Hola a todos y a todas Y bueno, como bien pone hoy en el canal Y aunque os va a parecer un poquito raro ¿Vale? Hoy os voy a enseñar unas compritas de Primor A ver, os va a parecer raro Digo que os va a parecer raro porque siempre estoy con la web de Myka Os decía que ya compraba menos en Primor Porque los que seáis suscriptores míos antiguos de hace mucho Hace un año y medio o dos Os daréis cuenta que yo siempre compraba en Primor Siempre era Primor, Primor, Primor Y al final me acabé cambiando a Myka Me cambié a Myka porque era una tienda, bueno, que cuando yo conocí Era bastante más barata que ahora Tenía muchísimos productos naturales y demás Y aunque en Myka ya seguí comprando Porque es una tienda que me encanta Que tiene marcas naturales Que en España no hay en ningún lado Y con precio, para ser naturales, mucho mejor que en España No está nada mal, ¿vale? Pero sí que es verdad que Myka ya se está pasando Está subiendo los precios a unos niveles brutales Hay cosas que a mí antes de la misma marca Me valían dos euros Y ahora me valen casi cuatro ¿Vale? Entonces A ver Aunque, por ejemplo, un serum No es caro por cuatro euros Pero si antes me valía dos Esas subidas que son brutales Que están pasando con casi todos los productos Es algo que no me agrada Entonces, bueno, eso hace que vuelva otra vez a Primor A Maquillalia Pero bueno, dentro de las cosas Sobre tomas naturales que hay en Primor y en Maquillalia ¿Vale? Siempre me suelo regir por lo natural A veces hago excepciones Que hoy os voy a enseñar excepciones De productos no tan naturales que he comprado Así que bueno, tengo aquí dos rositas de Primor Porque bueno, aquí en el Faro ¿Vale? En el Faro de Badajoz De la ciudad de Badajoz Centro Comercial del Faro Hay dos Primor Y yo he comprado en los dos Porque en los dos hay cosas distintas A pesar de ser dos Primores Entonces, bueno Lo primero que os voy a enseñar ¿Vale? Hay algunas cosas que os van a sorprender en mí Que haya comprado Los que sigáis Los que seáis suscriptores míos Que sabéis que siempre compro cosas naturales Y ahora os diré cuál es Y bueno Me ha pasado en Primor un poco Que vas a ver una cosa Y acabas comprando otras cosas Yo iba más que nada a tónicos faciales ¿Vale? Me hacía falta tónicos faciales Y bueno Pues cuando entras en Primor Ya sabéis Muchas veces cuando entráis Que acabáis viendo cosas nuevas Marcas nuevas Cosas que os llama la atención O promociones en caja muy baratas Que al final pues acabáis comprando cosas Que o bien o no os hace falta O que la habéis visto Y por ser algo que os ha llamado la atención Lo acabáis comprando Que es lo que me ha pasado a mí ¿Vale? He visto esta marca natural Que aunque parezcan el mismo producto No son el mismo producto Son la misma marca Pero son cositas distintas ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? A ver Yo iba por Primor Como os pasará mucha de vosotras Y vi esta marca natural ¿Vale? Y bueno pues Como es tan rara Digo no me quiero quedar Sin probarla Y bueno Es de la marca Who's in Mions La busco en internet Y hay poquísimas reseñas Poquísimas cosas de esta marca A pesar de que tienen Muy buenos ingredientes Y naturales Y Y nada está Esto basa en coco ¿Vale? La marca tiene también Otros champús Con aloe vera Geles Acondicionadores Yo he cogido solo los de coco Y a lo lejos parecía coco de verdad O sea es que era increíble Entonces bueno El precio a ver No es que sea precisamente Muy 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 barato tampoco Pero bueno vale 3.99 Y tiene solo 200 mililitros Esto es acondicionador para el cabello Esto es gel Que vale para cabello, rostro y cuerpo Yo lo usaré para el rostro Como una especie de serum Que bueno por 4 euros La verdad si lo usas para el rostro Es un gel de coco natural Con ingredientes naturales Esto si está bien de precio Y esto es un champú de coco También había gel de ducha ¿Vale? Había 4 cocos distintos Estaba El acondicionador El champú El gel de ducha Y el gel hidratante ¿Vale? El que sale más baratito Es el gel hidratante Porque la verdad Es que este gel De 200 mililitros A 4 euros Teniendo los ingredientes naturales No está mal ¿Vale? Es la marca Hul Huls y Mios Ya digo Tenía curiosidad Porque vi muy buenos ingredientes Os lo dejaré también En el Instagram Del baúl de cereza Tenían muy buenos ingredientes Bastante buenos Y bueno nada Abriré los 3 productos a la vez ¿Vale? Cuando me dé por lavarme el cabello Usaré con el coco También me echaré el acondicionador de coco Y el gel de coco Usaré todo al mismo tiempo Todo lo de coco Cada uno vale 3,99 Como ya he dicho Y bueno Tiene ingredientes bastante Bastante buenos Me han gustado mucho La verdad Así que nada A ver Os enseñaré Que tal es el acondicionador Y me llamó mucho la atención No sé dónde está Creo que este es el champú Que normalmente en los champú El primer ingrediente es agua Y laurel sulfate Que es el detergente Y aquí el primer ingrediente Sin embargo es coco Agua En segundo lugar Agua En lugar del primero Como en la mayoría de champú Y el tercero Coco sulfate ¿Vale? No deja de ser un sulfato Pero es muchísimo más suave Que los convencionales Que es el laurel sulfate Que está en la mayoría de champú Y es malísimo Entonces bueno Tengo muchas ganas de probar Estos tres Tiene también otros champú Y otras cosas Con forma de aloe Y demás Pero a mí me gustó Esta de coco Y ya está Estos dos tienen 97% natural Y el champú 96% De origen natural ¿Vale? Entonces bueno Muchas ganas de probarlo La verdad Son las típicas cosas Ya digo Que vas a primor Ves una marca o algo nuevo Que te llama la atención Y bueno Y lo que os voy a enseñar Prácticamente Todo lo que os voy a enseñar Porque yo solo iba a comprar Un tónico Y acabo con dos bolsas grandes Todo lo que os voy a enseñar Son cosas que no tenía Planeado comprar Ni marcas que conocía Que las he visto allí Y me han llamado la atención Por una cosa u otra Me han llamado la atención Entonces bueno Estos son dos limpiadores faciales ¿Vale? Había otro que era de vallas No sé exactamente si era arándanos Salían como bolitas azules No sé si eran vallas de acá O arándanos Y eran para pieles secas Así que finalmente no lo cogí ¿Vale? Quería probar uno de cada Pero al final no lo cogí Entonces bueno Este es un limpiador facial Y este es otro Botaric Mousse A ver No tienen 100% Los ingredientes súper buenos Son limpiadores faciales Pero Aunque no tienen Los ingredientes 100% naturales Tampoco están tan mal lejos Y a mí es que me encanta El olor a fruta Para cosmética Tanto para champú Como para lavarse la cara Para loción Para todo La fruta me encanta De hecho lo habréis intuido Por la cantidad de Reseñas que hablo siempre De Ayrfus de Garnier De las de fruta Entonces bueno Este es un limpiador facial De frambuesa Y este es un limpiador facial De albaricoque Hay otro que es de Aloe vera de bruja O castaña de bruja Que bueno Está en la otra bolsa Al final lo compré En el otro primor Me quedé con ganas Cuando entré en el primer primor Y al final en el segundo primor Lo volví a ver Y lo cogí Que ahora os lo enseñaré ¿Vale? Entonces bueno Algo que me llama la atención Es que este vale 2,50 El de frambuesa Y el de albaricoque 2,99 Siendo la misma marca El mismo producto Pero bueno Este de frambuesa Pone que es para pieles maduras Yo aún así lo he querido probar Sabéis que yo he hecho en la cara Aunque mi piel sea grasa Todas las cremas Para pieles secas maduras Pruebo de todo La línea Beauty Soft Botanics Ofrece un cuidado facial Completo Adaptado a las necesidades De los distintos tipos de piel Siente la explosión De los ingredientes vegetales En una suave espuma Que limpiará tu piel De impurezas Y el exceso de sebo Eso espero Porque tengo mucha grasa La fórmula está enriquecida Con hidrolato de rosa Con propiedades Antienvejecimiento E hidratante Tu rutina diaria De cuidado facial Se convertirá En una aventura sin igual La espuma está especialmente Recomendada Para las pieles maduras A ver para pieles maduras Pero yo Creo que a partir De los 25 o 30 años Hay que ir usando ya Los primeros productos Antienvejecimiento No para pieles maduras Como estos Pero sí hay que ir usando ya Para ir previniendo Pienso yo Modo de uso Por la mañana Y por la noche Eso es algo que yo ya sabía No he descubierto América Y bueno Aplica el producto Sobre el rostro ¿Cuál es? Y cuello húmedo Sobre el rostro y cuello húmedo Limpia suavemente Con movimientos circulares La espuma elimina Las impurezas Y los restos de maquillaje Bueno pues a mí la frambuesa Me encanta Os dejaré los ingredientes En el Instagram Del baúl de cereza 94% de ingredientes naturales Y este es el de albaricoque ¿Vale? Que pone que es para todo tipo De pieles Así que bueno También pone que elimina Las impurezas Y demás Pone el mismo texto Que en el otro Entonces bueno Tiene 150ml Y bueno Es una marca polaca No sé que me pasa con Polonia Que siempre acabo Con la cosmética polaca Yo creo que es que A ver Voy a ver esto De donde es Es que Polonia Fabrica demasiada cosmética natural Tiene que ser Porque siempre que compro algo Y siempre suele ser natural Siempre es Casi siempre polaco Fijaos que acabo comprando Cosas polacas Hasta de fuera de Maika Y bueno mira Fijaos Esto también es de Polonia Esta Pone aquí Polan Polonia No sé que me pasa con Polonia Que de verdad Acabo siempre Todo es polaco Ucraniano Ruso Y este es el producto Que yo os iba a decir Que os iba a sorprender Tanto Que yo haya comprado Porque yo soy una persona Que siempre busca lo natural Búscalo Pero tiene un porqué ¿Vale? Es el La mascarilla L'Oreal De El Vive Aceite Extraordinario Con Aceite de Jojoba También había una Que era con Aceite de Coco Aceite Extraordinario Versión Aceite de Coco Que ponía que era una mascarilla Más ligera que esta Para cabellos normales A seco Y esto es para cabello Que está seco A ver ¿Por qué la he cogido? Me hubiera gustado aprovechar Si había un 3x2 Pero yo tenía ya muchas ganas De probarla Y bueno Pues al final La he cogido Su precio es 3,99 Tiene 300ml Y bueno A ver Os voy a explicar un poco No me voy a enrollar mucho Quiero probar también La de Coco Que es la mas ligera ¿Vale? Pero a ver Yo ahora mismo Sabéis que yo tuve el pelo Mis antiguos suscriptores Lo tuve Tenido de rubio claro Luego el rubio claro No me gustaba mucho Me lo puse azul oscuro Azul Y luego Como no me gustaba nada El azul al final tampoco Le cogí tirria Le cogí manía Digo mira Y me quería dejar mi color Pero al final Me lo puse entero Oscuro Y digo mira ya Me voy a tapar el azul Que por cierto Me está volviendo a salir Aunque creo que no se ve bien En pantalla Me está volviendo a salir Pero me lo voy a poner Oscuro Y a raíz de este oscuro Que me salga mi color Que ya me está saliendo Y ya sí Que de verdad Me lo voy a dejar O sea ya paso de De tintes Ni de decolorantes Ni de azul Ni de nada Llevo ya desde que me fui A la peluquería Me lo pusieron oscuro Tres meses Sin echar nada Y poco a poco Lo voy teniendo mejor Pero que pasa Que de tantas decoloraciones De la mascarilla azul De haberlo De también me eché Tinte rubio Aparte de la decoloración Matizarlo Tengo cabello De medias a puntas secos Por aquí no lo tengo Tan dañado Y que pasa Que esta del vive Aunque los ingredientes No me gustan mucho La verdad Es una mascarilla Muy poco natural Pero he visto Tantas reseñas En internet De gente Que le ha salvado El pelo Esta mascarilla Que dicen Que lo tienen destrozado Fatal Que no se lo pueden peinar Que lo tienen fatal He visto tantas reseñas Maravillosas De esta mascarilla Y me la ha recomendado Tantísima gente Tanto por youtube Como por instagram En persona Amigas mías También Que digo Mira Tantas recomendaciones Y tan buenos comentarios Tan Digo mira Yo ahora mismo Yo ahora mismo Me estoy dejando El pelo largo Osea no se si veréis Que cada vez Me lo estoy dejando Más largo Y lo que quiero Es cuidarme Lo máximo posible Porque me lo estoy dejando Como ya digo Largo Entonces digo Mira Me la ha recomendado Todo el mundo He visto foros He visto Piñones De todo Y conocidos Que me la han recomendado Digo mira La voy a probar ya Ya está Osea Si es tan milagrosa Tan buena Tan Digo quiero probarla Y bueno La pondré a prueba Con vosotros En algún vídeo Y bueno Ya digo Si me llega a convencer Quizás pruébala de coco Pero bueno No os preocupéis Que de vez en cuando Que os enseña cosas Y marcas Que no son tan naturales Yo soy fiel a lo natural Y bueno Esta es la bolsa De cuando entré Al otro primor Porque hay dos primores Y este es cuando entré En el otro Que este es el otro limpiador Que no iba a coger Pero al final Lo cogí ¿Vale? Y este al final lo cogí Porque ponía que era Un limpiador Para pieles grasas Y problemáticas Precisamente El que menos me llamaba La atención Pone que es de avellano De bruja Y aloe vera Nunca había escuchado Eso de avellano De bruja La verdad Pero bueno Tiene 94% De ingredientes naturales 150 mililitros Y bueno Pues A ver Que tal Ponen que son en mousse A mi el mousse Me encanta Y el otro Que está para pieles secas Que no lo he querido coger Me quedé un poco con las ganas Pero digo Mira no voy a coger tantos limpiadores Porque me tiene que llegar Dentro de unos días Otro Otro pedido de primor Y me tiene que llegar El limpiador facial De Cera B Cera B Y me tiene que llegar ¿Vale? Que no sé por qué razón En Maika Están también Estos Estos tónicos Mira de Reino Unido Vaya quería yo que era Polaca Esta marca Bulgaria Bueno Quería coger tónico facial Porque me hacía mucha falta Y bueno Este he visto que tiene unos ingredientes pasables Que no está nada mal Te viene 400 mililitros Que es bastante Y te vale 1,99 Los tónicos en Maika Están más caros Este mismo está a 2 euros con algo Como 40 o 50 céntimos más Y bueno Yo la verdad En la web estaba agotado Entonces digo Mira Ya que vi la tienda física Y yo la tienda física de primor Voy poco De hecho os habréis dado cuenta Que primor de Cuando os enseño a comprar El primor de Badajoz Cada mucho tiempo Pues me he cogido De la gama Uno de cada Porque estaba Muy bien de precio ¿Vale? Porque el tónico Es algo que uso a diario Donde mejor están O por lo menos Están disponibles Es en la tienda aquí de Badajoz ¿Vale? Porque la web Yo no lo he visto disponible Y en Maika Estaban más caros Y digo Mira Voy a aprovechar Porque no sé Cuando voy a volver Así que voy a coger Tres Yo la tienda física de primor Aquí en Badajoz Voy poco Porque a ver Tengo todo por internet Y en internet Hay más ofertas Que en la tienda física Normalmente Y más variedad Más productos Más todo Aquí Badajoz Sabéis que está pegando Con Elba Con Portugal Y está más cerca de Elba Que de la propia ciudad Está A varios kilómetros De mi casa Yo además No tengo vehículos Y entonces voy Cada mucho tiempo ¿Vale? Entonces digo Mira Ya que voy Está a un buen precio Están agotados en la web Luego Maika Son más caros Y digo Mira Me voy a coger uno de cada Y ya tengo para mucho tiempo Tiene 400 mililitros cada uno Este es Tónico con agua de coco Y bueno También pone que tiene extracto de avellana Libre de alcohol Por cierto Ambos Todos Este es con extracto de centella Y también con avellana Y este es con extracto de rosa Y también tiene avellana ¿Vale? Los tres son colección Con extracto de avellana Así que bueno Lo vi muy bien de precio Y digo Mira Me los voy a coger Y ya tengo para mucho tiempo Porque yo ya digo No sé cuándo volveré Tardaré en volver a ir La verdad Y bueno Otra cosa que cogí Que de estos he hablado muchísimo En Aquí ¿Vale? Son pastas de dientes Biomé Ya me quedaban menos Así que bueno He cogido dos Tenía que haber cogido una Y se me ha olvidado comprarla Una que me recomendó mucho Unas chicas Que por cierto No sé si estará viendo mi vídeo Pero que Ve mi vídeo muchas veces O sea Ve mucho mi vídeo Porque ya me ha escrito más veces Por Instagram Y me recomendó una Que tenía calcio Que sale como una conchita Que me dijo que era la mejor De esta marca Y fijaos que ya la vi Y digo Se me está olvidando algo Y se me ha olvidado Y la quería probar Porque me dijo Es la mejor de la marca A pesar de que a mí Me encanta la de Coco Pero bueno He cogido esta Que creo que es de Pino Que bueno Es para las encías Porque yo soy propensa A que me sangre las encías En el pedido de Primor Que me tiene que llegar En unos días He pedido también La de Coco Que bueno La de Coco La que he pedido de Coco De momento De Biomés Es mi favorita Era creo que Coco Y Canela O no sé Pero bueno Y esta Que esta tenía ganas De probarla Desde hace mucho tiempo Pero no sé por qué Siempre está agotada En internet En Primor Que esta también Es muy buena Para las encías Y es como de propóleo ¿Vale? Propóleo y miel Esta es la que más ganas Tenía de probar Desde hace muchísimo tiempo En la tienda Nunca está En la web Siempre está agotada Y fui a ver En la web De Mycas Que también estaba Y también estaba agotada Y digo Es imposible Conseguir esta pasta De dientes Y bueno Al final Pues por fin Ya la he hecho mía Por fin la he conseguido Y bueno Lo siguiente ¿Vale? Que he cogido Es otra De El Vive Que es otra también Que me han recomendado Que esta Es aún más fuerte Que esta Que es La Total Repair 5 ¿Vale? Si os dais cuenta Esto es para cabello seco Y es nutritiva Y hidratante Y esta es Total Repair Lo dice la palabra Reparadora Pues para cabello Que ya está muy dañado Además lo pone aquí Esta que es Para cabello seco Y esta es para cabello Muy dañado ¿Vale? Yo de medias a puntas La verdad Es que Lo paso un poquito Mal Para deshacer Darme el cabello De todas maneras No sé si me veréis Que ahora lo tengo En mejores condiciones Que hace unos meses ¿Vale? No sé si me lo notáis Que tiene algo más de brillo Ya lo voy teniendo más largo Que ya me va creciendo Y demás Pero Lo quiero bastante más largo Me lo quiero cuidar Y bueno Quiero probar esta La Total Repair 5 A ver que tal me va Ya digo Os haré reseña De todas las mascarillas De todo Y bueno Esta tengo aún más ganas Que probarla Que esta Bueno Las dos en general Aunque ya digo No son naturales Y sus ingredientes No me terminan de convencer Pero Me la ha recomendado Tanta gente Ya estas mascarillas Que digo Mira La voy a probar Y bueno Ya por último ¿Vale? Otra cosa que me hacía falta Estas son de las cosas Que he comprado Que me hacía falta O sea De las cosas que tú dices Son necesarias Me hacía falta También comprar desodorante Que me estoy acordando ahora Y se me ha olvidado Pero bueno Así soy yo Dos jabones Para la higiene íntima Aunque me tiene que llegar También otro En el pedido de Primor Pero No tengo ninguno Tengo abierto El que estoy usando ahora Y yo siempre me gusta tener A ver Creo que os hice El tour de mi habitación Me gusta tener Mis mini perfumerías Y ya no me quedaban más Geles para higiene íntima Entonces a mí siempre me gusta tener De reserva por si acaso ¿Vale? De todo tipo de productos Entonces a ver Desodorante me hacía falta Bastante además Y bueno Gel de Cogí estos dos Que vi que no tienen Laurel sulfate No tienen detergente fuerte Que tenían además Aloe vera Y tienen buenos ingredientes No sé por qué Seguro que es de Polonia Porque yo no sé qué hago Que siempre que compro algo Es de Polonia A ver U No sé qué Polonia Este es de Polonia Sí bueno Además que se ven las letras Este es un limpiador polaco La marca Botanique Ecology Nunca había visto Esta marca Pero bueno Estaba baratita Valía Vale dos euros Y te viene 300 mililitros Y los ingredientes No están nada mal Y bueno Tengo este Que es de la marca Selfie Project Que bueno No es la primera vez Que probo cosas de esta marca De hecho ya os tengo reseña De algunas cositas De esta marca En mi canal Y bueno Caduca en julio del 2024 Y este caduca En mayo de 2024 Bueno Pues A ver Una vez abierto Dura nueve meses Y este una vez abierto Dura nueve meses también Vale Pues este también es de Polonia Es que no sé qué hago O sea Tengo todos dentro de casa Toda mi casa dentro de cosas De cosmética rusa Ucraniana Y polaca Sobre todo polaca y rusa Bueno Este me gustó Porque tenía ácido elástico Y Y que era el acto bacillus Que eso es muy bueno Vale Sobre todo para las que Somos propensas a tener cándida Entonces bueno Son Este vale también 1,99 Y tiene 250ml Y nada Tengo muchas ganas De De probarlo O sea Cuando llegue el día Aunque bueno A mi los geles de higiene íntima Tampoco es algo que Que me haga tanta ilusión Probar Como por ejemplo Una mascarilla Un shampoo No es algo Que me emocione Tampoco Vale Pues bueno Estas han sido todas mis compras Quizás me enrolla mucho Pero me encanta siempre Dar explicaciones de todo Y bueno Probablemente con las subidas De precios Que está teniendo Y que sigue teniendo Cada vez va más La web de Maika Vais a ver más Que voy a comprar Las próximas compras Más de Maquillalia Y Primor Quizás que de Maika Aunque es verdad Si habéis visto mi tour El vídeo que hice De mi habitación Si os habéis dado cuenta Tengo los estantes Petados de potingue He comprado aún más potingue Me tienen que llegar Más potingue Porque estoy esperando Un pedido de Maika De Primor Y otro pedido de shampoo ¿Vale? Entonces Me voy a quedar unos meses Comprando menos Porque ya Los armarios Los tengo a rebosar ¿Vale? Aunque es verdad Que yo soy una devoradora De cosméticos Uso muchísimas mascarillas Pero por mucho Pero por mucho que use Tengo ya todo a reventar Entonces voy a dar Un parón Un poco de Cosméticas De compras de cosméticas Y voy a hacer Sobre todo Reseñas ¿Vale? Pero sí que es verdad Que si Maika No vuelve a los precios De antes Y no solo no sube No llega a los precios De antes Sino que sigue subiendo Al ritmo que sigue subiendo Me veréis más Comprar en Maquillalia Y Primor Que en Maika ¿Vale? Así que bueno Hay que ver Que siempre digo No voy a comprar Más cosas para el pelo No sé cuántas veces Os he dicho esa frase En los vídeos Y al final Fijaos Dos mascarillas Un shampoo Una loción Un acondicionador Y en el pedido Que me tiene que llegar De Primor Me tienen que llegar Dos mascarillas más Y en el pedido De Maika Me tienen que llegar Otros dos Otros shampoo Y digo mira Voy a parar ya O sea de verdad Con los shampoos paro Paro ya Pero bueno Con la ilusión De dejarme el pelo largo Siempre digo Ay Ahora que me voy a dejar El pelo largo Quiero esa mascarilla Quiero la otra Quiero Pero bueno Cualquier cosita Comentarios abajo Como siempre digo Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós